El día de hoy les hablaremos de esos caballos que han sido muy especiales, que traían alguna situación muy particular, que nos ha costado trabajo y que muchas veces me preguntan qué pasó con ellos. El día de hoy les presento a alguno de ellos. Acompáñenme. ¿Se acuerdan de Azar, la potranca árabe? Pues ella fue protagonista de dos programas. El primero fue cuando la empecé a trabajar con riendas largas y le pusimos el freno por primera vez, ella se puso como loca, se activó con el bocado, pues la terminamos en la rienda, la hicimos quedar al lado, se jara, de alguna manera la avanzamos bastante en la rienda, quedó de freno, sin embargo convencí al dueño de que la usara de bozal, ella no necesitaba el freno. Los caballos árabes son muy temperamentales, tienen una cara, una boca muy fina. y ella era el caso de estos. No necesitaba bocado, el dueño lo convencí de que él se capacitara para poderla entender y manejarla de puro bozal y al día de hoy así se trabaja de bozal sin mayor problema. Se preñó, ahorita por allá del mes de julio ella va a ser mamá en unos meses más, ya se le nota la panza, la preñada de un caballo árabe muy fino. Hubo también un vídeo donde hablamos sobre problemas de la piel y ella traía un hongo en la piel, muy metido aquí en las crines, en la cola, no dejaba, la cola siempre estaba pelona, no dejaba crecer, se estaba siempre rascando, aquí en un lado de la vagina tenía un hongo y con un programa ahí de alimentación, de tratamiento tópico y de baños con un producto especial, la yegua pues sanó y hoy la pueden ver ya libres de hongo y de todo eso. Aquí está Azar. Azar, como buen árabe, siempre muy sensible. Son animales que necesitan muy poquito, todo lo que se les pide tiene que ser muy sutilmente, entonces con el bozal quedó a la perfección, ella no se desmanda, es súper mansa, súper tranquila y yo creo que la maternidad le va a caer de maravilla. Muchas personas también me han preguntado por el gato, no sé si recuerdan ese machito que pues prácticamente lo concebimos desde tenerlo en la mente, él es hijo de mi yegua lady y de un burro mamut y lo tuvo, se lo implantamos el embrión a la gata, una mula muy reactiva, muy especial que yo tenía y lo creó la gata y pues por ahí les comenté alguna vez todo el proceso de esos primeros meses de desarrollo del gato y después la primer manejada y la primer silla que le dimos al gato. Hace unos meses una persona de Sinaloa me dijo que me compraba el gato que le interesaba, me dieron un adelanto como señal de trato y no volvía a saber de ellos. El gato, como lo pueden ver, ha madurado, ha embarnecido, va a ser un gato que le es un macho muy espectacular, sin embargo no hemos podido continuar con su doma porque pues no sabemos cuál será el futuro de él y pues bueno, son de los baches que uno encuentra en esta profesión, en este oficio, de repente con algunas personas. Yo espero pronto poder definir esta situación y poderle dar el seguimiento y entrenamiento que yo hubiera querido para este macho que desde que lo concebí en mi mente, para mí era especial. La bandida ha sido una mula que nos vino a enseñar bastante. Es una mula que llegó para domarse, sin embargo, desde que llegó le observé yo algo en su mirada, en su cara, de mucho miedo hacia el humano y sabía que algo estaba raro, algo que no estaba, no era común. Como pudimos, la revisamos y nos dimos cuenta que venía con el maxilar superior quebrado a la mitad, a la altura de los incisivos medios. Pensé yo, ¿quién le pudo haber hecho esto? Cuando contacto a las personas que me la mandaron, me dice, pues nosotros aquí no ha pasado nada. Entonces supuse que fue durante la transportación que la mula sufrió ese accidente y eso hizo que su desconfianza fuera aún mayor. Nos costó mucho trabajo hacerla, bueno, primero ensillarla, que nos pudiera entregar sus extremidades. Casi que a todos los muchachos de aquí del rancho los mandó a la lona y bueno, se convirtió en un reto para todos. Y afortunadamente ahorita, después de un año y tres meses, podemos decir que ya casi ganamos la batalla y hemos recuperado la confianza de la bandida. El trabajo que ha hecho Javier Arenas con esta mula pues ha sido primordial, ha sido muy importante. Y al igual que yo, él cree en el proyecto, él cree en la mula y eso es lo que hace la diferencia de mi equipo de trabajo. La gente que está conmigo es gente comprometida, gente que sabe que atrás de esto hay una filosofía y que hay que respaldar esa filosofía. ¿Se acuerdan del Rex? El caballo que me manoteó, que me abrió la cabeza, pues aquí lo ven. Su condición física cambió tremendamente. Realmente es un caballo manso. Por ahí dice un dicho, cuídate de las aguas mansas. Yo creo que fue lo que sucedió con este caballo. Y no sé si recuerdan que por ahí alguien del ejército me contactó y me platicó la historia que desde que cuando él tenía tres años ya había atacado a dos personas, a dos militares. Entonces, algo pasó en su entrenamiento en aquella ocasión y lo hizo que dotonara ese comportamiento agresivo donde él se defendía o se sentía liberado manoteando o atacando a las personas. Ahorita lo van a ver como él ha avanzado. El entrenamiento del Rex fue un poquito fuera de lo convencional porque no se trataba de dar rienda, que diera lados, que diera puntas, como regularmente a veces muchos de los que nos traen caballos están buscando en sus caballos. El propósito de Rex era cambiarle de alguna manera el chip, su programación, de cómo él estaba acostumbrado a reaccionar al estrés. Y eso fue lo que hicimos precisamente, estarlo sacando a caminar, sacándolo a someterlo a algunas pruebas de desempeño como subir y bajar laderas, poder remolinear arriba de él. Y nos queda mucho trabajo aún hacer en cuestiones de rienda en Rex. Pero la parte reactiva donde él agredía al jinete, esa creo que ya quedó superada. Aunque tenemos todavía muchas cosas por hacer, él es ahorita un caballo de mucha confianza para salir a caminar, para hacer cosas sin mucha exigencia. A él no le gusta que lo presiones, con la presión inmediatamente eleva su nivel emocional. Entonces, la parte de reacción, la parte de peligro, yo creo que ya está superada. Sin embargo, siempre es un caballo que tenemos que tener mucho cuidado porque yo estoy seguro que el caballo perdona, pero no olvida. Entonces, por ahí está guardado ese abuso al que fue objeto cuando él era a un potro y no queremos que en el futuro él vuelva a tener esa recaída en ese mal comportamiento. Su condición corporal, no quiero decir que esquelético, pero sí venía muy delgado. Ahorita es un caballo poderoso, yo creo que un caballo arriba de 600 kilos. Es un caballo que mide, yo creo que más de unos 60 a la cruz. Es un caballo que no podemos permitirnos que se defienda o que nos ponga a prueba como lo hacía y lo tenemos siempre que tratar con mucha precaución, con mucho respeto a su miedo, todo de buena manera. Él nos ha demostrado que es un caballo bueno, que es un caballo de alguna manera tranquilo, pero su nivel de estrés se modifica fácilmente. Entonces, teniendo esto en cuenta, toda la convivencia con Rex tiene que ser siempre de una manera muy sutil. Si ya lo sabía, me quedó más claro que un caballo con miedo es capaz de todo. Bueno, ha sido realmente un gran trabajo que ha realizado Rogelio con este caballo. Al final de cuentas, yo soy nada más el director de orquesta, pero siempre mi trabajo tiene que estar soportado en gente de confianza, en gente que cree en los proyectos, que cree en mí, y Rogelio ha sido uno de ellos. Uno de los casos interesantes de este año, precisamente, fue el de la colombiana. Una potranca próxima a cumplir dos años, de línea ligera, cuarto de milla, que costó una fortuna y venía destinada para ir a un Futurity. Cuando le empiezan a domar, la potranca empieza a tener algunos problemas de comportamiento, le ponías presión y soltaba las patas, no toleraba nada que tuviera que ver con la presión para ir hacia adelante. Entonces, pues un grave problema cuando se trata de un animal ligero, que tiene que salir adelante y a toda velocidad. Cuando mi amigo Guillermo me la trajo, pues bueno, pensé que iba a ser algo sencillo, fácil, y no, me di cuenta que era una potranca que con cierto nivel de dominancia, que no le gustaba nadita que la presionara. Y el jinete en ese momento no estaba haciendo lo correcto, porque al momento de poner presión y ella brincar o soltar las patas, él no seguía con la presión, sino al brincar se la quitaba y lo que estaba sucediendo era que la estaba premiando, estaba reforzando el que ella soltara las patas. Entonces, estuvimos ahí trabajando con ella, tuvimos que dar algunos consejos al entrenador y al montador de la potranca, y pues estuvimos por aquí de dos meses dándole seguimiento vía telefónica, cómo va, qué ha hecho, me estaban informando constantemente de los avances en el entrenamiento, y el día de hoy también les quiero compartir la primera carrera de la colombiana, donde me dio mucho orgullo, mucha satisfacción ver que con amplia ventaja sacó adelante la primera carrera. Esperemos y sea una campeona, y si es así, yo seré el más feliz de todos. Un saludo y reconocimiento especial para Milton Corona, que es el entrenador de la colombiana, y a Pedro Galinio Jr., la plancha, que es el jockey. Muchas felicidades, esperemos muy pronto verlos obtener el anhelado Futurity. Pues como pudieron ver, una cosa son los videos, y otra es el trabajo diario que tenemos, la responsabilidad que tenemos para con los clientes y para con los caballos, yo siempre les digo que tengo dos tipos de clientes, los caballos y los dueños de los caballos. Cuando la gente recurre a mí para solucionar o para tratar de ver una problemática de algún caballo, para mí se convierte en una gran responsabilidad, y pues también tengo que decirles, siempre que llegue un caballo, las implicaciones que puede tener. Ha habido gente que me trae un caballo, pero no está dispuesto a hacer algunas cosas, como meterlo a la manada, como descalzarlo, en fin, una serie de cosas que para mí son muy importantes para poder llevar un efectivo plan de rehabilitación. Estos caballos, bueno, son de gente que ha confiado en mí, y lo menos que yo puedo hacer es retribuir a esa confianza con trabajo. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido en estos videos, que han sido exitosos, porque de alguna manera yo he podido transmitir a través de estos videos el mensaje que es más importante para mí. Que detrás de todo caballo que llega a nuestras manos con miedo, seguramente siempre hubo una situación en la que estuvo involucrado un humano. Ellos son animales gregarios, ellos siempre están buscando el ser libres, la armonía del grupo, y cuando entramos nosotros al encerrarlos, al cambiarle sus hábitos naturales, vienen los problemas. Hasta la próxima. ¡Gracias!